¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vengo a contarles un poquito sobre este proceso creativo. No voy a hablar demasiado, pero les voy a contar un poquito cómo fui desarrollando esta obra. Estamos acá en las sierras de Córdoba, en esta cabaña en la que vivo. Y bueno, les voy a contar un poquito. No quiero interferir mucho, quiero que vean el proceso. Pero también me interesa contarles para que no se aburran. Traté de resumir, fueron varios días de trabajo en este pequeño video de unos minutos. He ido evolucionando o modificando mis técnicas. Antes utilizaba únicamente espátulas y en este caso estoy usando pincel al comienzo y luego voy con las espátulas. Siempre voy eligiendo el color de una forma muy orgánica. Eligiendo qué tono voy a poner en un lugar, en otro, con los ojos, boca. Siempre me guido por una imagen real que, a medida que voy avanzando, se pierde en la abstracción de los colores. Primero solo plantear color base. Yo suelo utilizar colores muy plenos y primarios. Y en este caso, me fui un poquitito más a los colores tierra y los bajé. Son tonos bastante quebrados en su mayoría. Amo estos procesos, los disfruto mucho. Comenzar de una imagen real y modificarla al punto de que la haces tuya. Es como que los colores empiezan a bailar juntos. Acá vamos con este súper turbante que tiene esta mujer en su cabeza. Ya van dos días de trabajo. Y sigo con la espátula, los colores a pleno. Acá les muestro un poquitito en tiempo real para que vean de que no soy una máquina. Estamos en tiempo real. Espátula, pincel. Me gusta disfrutar mucho de poner pintura. Amo poner pintura en los bastidores. Mucho color tiene este turbante. Va fluyendo. Voy eligiendo qué color poner, en qué lugar. Nada está previamente visto. Esto es muy orgánico. Para mí, ¿no? En mi proceso. Quiero agradecer a mi compañero. Mi compañero de vida que me ha hecho la música. Que están disfrutando en este video. Música especial para este video, para este proceso creativo. Bueno, seguimos. Música... Planteando el collar y la parte de la ropa y hombros de esta mujer. Música... Música... Y ya va tomando forma y los colores cada vez más arriba, más altos, más vibrantes. Música... Y vamos con el fondo. El fondo de igual manera que todo el cuadro va siendo orgánico. Qué color me sugiere acá, qué color me sugiere allá. Así nacen las obras. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar el final de este proceso. Para que lo disfruten. Disfruten la música. Los colores y la imagen de esta mujer. Música... Los colores y la imagen de esta mujer. Música... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!